Buenas noches Corrientes, ¿cómo están? La verdad que un gusto enorme poder participar de este hermoso festival, estar pisando este gran escenario del cual venía soñando hace tiempo. Bueno, quiero presentar esta canción que se titula Ahora que no estás. No había belleza mayor que el verte dormir, tan linda y angelical, tan tierna y llena de luz, no había mayor placer que el verte reír. Eras un sueño hecho realidad, que le dio a mi vida una ilusión. Y ahora que no estás, que no volverás, no le encuentro sentido al amor. No sé ser feliz si no estás aquí, solo tengo angustia y dolor. Y ahora que no estás solo, vive en mí el recuerdo de nuestro amor y de la pasión que hubo entre los dos y que hoy guardo en el corazón. Era milagro divino el de tu mirar, llenabas mis días de sol, de alegría, de alegría, magia y color. No existe experiencia más linda que el de acariciar a tu piel, ni la de sentir el calor que me daba tu cuerpo abrazándome. Y ahora que no estás, que no volverás, no le encuentro sentido al amor. No sé ser feliz si no estás aquí, solo tengo angustia y dolor. Y ahora que no estás solo, vive en mí el recuerdo de nuestro amor. Y de la pasión que hubo entre los dos y que hoy guardo en el corazón. Y ahora que no estás, que no volverás, no le encuentro sentido al amor. No sé ser feliz si no estás aquí, solo tengo angustia y dolor. Y ahora que no estás solo, vive en mí el recuerdo de nuestro amor. Y de la pasión que hubo entre los dos y que hoy guardo en el corazón. Y que hoy guardo en el corazón. Y que hoy guardo en el corazón. Un corazón. Fuertes los aplausos para la sede de Misiones. Muchas gracias chicos. Gracias. Gracias. Gracias.